Tarifas navideñas de Peruvian. Tarifas desde 48 dólares o 159 soles ida y vuelta, todo, todo incluido. Dos piezas hasta 25 kilos en total, hasta 8 kilos en mano, snack y bebidas a bordo gratis y web check-in para elegir tu asiento. Consulta con tu agencia de viajes o llámanos al 480011. Tarifas navideñas con Peruvian, la línea aérea del Perú. ¡Gracias!